Hola chicas, bienvenidas nuevamente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues este video se trata de preguntas y respuestas que yo les había hecho un video anterior donde yo les decía a ustedes que ustedes pueden hacerme preguntas, la que ustedes quisieran y yo se las iba a contestar en algún video y pues este ya llegó el día chicas, les voy a hacer el video tal vez un poco tarde pero pues aquí estoy para contestarles todas sus preguntas y pues vamos a comenzar y la primer pregunta me la hace Lluvia Pulido, hola hermosa muchas gracias por hacerme esta pregunta y pues yo te la voy a contestar, te mando muchos besos, su pregunta de ella es ¿cuántos años llevas casada? yo llevo de 13 años casada pero junto con mi esposo serían como 15 años de casados, muy felizmente casados y ella tiene otra pregunta, dice que ¿cuántos años tengo? yo tengo 31 años y voy a cumplir a 32 el 4 de abril y otra pregunta que también tiene Lluvia Pulido, dice que ¿dónde nací? yo nací en México y soy de Oaxaca también ella me pregunta que ¿por qué empecé a hacer yo videos aquí en YouTube? y pues la verdad es que yo comencé haciendo videos aquí en YouTube simplemente como para pasar el tiempo y como me gusta mucho maquillarme y maquillar a las demás personas pues esto se me hizo como un pasatiempo pero me gustó, yo pensé que no me iba a llamar mucho la atención pero cuando comencé yo haciendo los videos vi que realmente era algo que a mí me gusta muchísimo entonces al yo comenzar a hacer los videos se puede decir que me enamoré mucho más de esto que a mí me gusta entonces fue como comenzar algo que ya me gustaba pero me di cuenta que es lo mío y pues aquí seguí yo aquí en YouTube entonces yo comencé haciendo videos simplemente por una sobrina mía fue la primera que me dijo que hicieron video y desde ahí yo comencé haciendo videos y aquí sigo y aquí seguiré hasta que Dios me permita estar aquí compartiendo los videos y algo que yo sé para ustedes y pues hermosa espero haber contestado tus preguntas correctamente gracias por haberme preguntado te mando muchos besos hermosa y un fuerte abrazo también por estar aquí siempre apoyándome y Emma Macías me pregunta que si yo estudié maquillaje no chicas yo nunca he estudiado maquillaje yo lo poco que yo sé yo fui aprendiendo sola al principio lo que yo aprendí yo lo aprendí y yo sola se puede decir porque antes no existían mucho los videos de YouTube pero en cuanto yo descubrí que había videos de tutoriales de maquillaje entonces yo poco a poco me empecé a meter a ver los videos y pues he estado aprendiendo de otras chicas que como yo les puede enseñar algo un poco de lo que uno sabe entonces pues no, no estudié maquillaje sí me encantaría tal vez en el futuro a ir a una escuela de maquillaje y poder aprender un poco más de lo que a mí me gusta así es que Emma Macías muchas gracias hermosa por tu pregunta y espero haberla contestado correctamente un fuerte abrazo para ti y bendiciones Norma Ríos me pregunta que donde conocí yo a mi esposo muchísimas gracias hermosa Norma yo sé que tú siempre estás aquí apoyándome siempre estás aquí comentando en mis videos y pues yo siempre me doy cuenta de que tú estás aquí siempre al pendiente de mis videos y pues su pregunta de ella es que donde conocí yo a mi esposo fue como una casualidad o algo del destino podría decir yo porque a mi esposo fue algo de que pues mi mamá tuvo que ir a México para arreglarlo de sus papeles y en ese tiempo mi hermana iba a cumplir 15 años entonces nosotros andábamos buscando a un maestro de vals y resultó que mi esposo era maestro de vals así es que tocó de que él le enseñó los vals a mi hermana y ahí fue donde yo lo conocí y pues fue amor a primera vista chicas y aquí seguimos desde hace pues hace se puede decir como hace 15 años es que yo lo conocí y aquí sigo con él y espero seguir con él hasta que la muerte no se pare así que yo amo a mi esposo con todo mi corazón te amo amor y a ti Norma muchas gracias hermosa por tu pregunta espero haberla contestado es que lo conocí en México y otra pregunta de ella es que de donde soy originaria y yo pienso que ya les contesté esa pregunta yo soy de México y soy de Oaxaca muchas personas me dicen que no parezco de ella pero sí chicas soy de Oaxaca un beso para ti Norma hermosa y mil gracias por estar siempre aquí apoyándome y este disculpen chicas otra pregunta es de Vero Ser ella me pregunta prácticamente lo mismo que cuántos años tengo ya se las contesté tengo 31 años y voy a cumplir 32 y me pregunta también que de donde estoy y pues ya también se las contesté pero muchas gracias hermosa por tu pregunta bueno chicas pues esas fueron todas las preguntas de ustedes muchísimas gracias por haberme hecho sus preguntas por siempre estar aquí apoyándome espero haber contestado todas las preguntas que ustedes tenían y pues este este es el video por el día de hoy chicas cuídense mucho y este nos vemos hasta mi próximo video bye